este vídeo está patrocinado por Belén Recarte son las 5 de la tarde del 1 de noviembre de 2020 y me aburro bien todo lo que tengo para decir o sea es que el plan inicial era jugar al play con unos amigos pero hemos jugado a la mañana y a la tarde se han puesto a estudiar entonces me quedo sin nada que hacer y de verdad necesito algo que hacer los domingos porque estudiar el fin de semana no prefiero meterle un par de horas más entre semana cada día que estudiar el fin de semana entonces necesito encontrar algo para hacer de verdad son las 10 menos 10 de la noche al final me he puesto a ver un documental de entrenadores no se lo hice a mí me parece interesante y como no tenía nada pues me lo he puesto a ver y en base a eso he decidido que igual hago vídeos sobre alguna forma de pensar que me gusta hay ideologías que me gustan por ahora tengo dos que una ya pensaba hacerla independientemente de esto pero la otra he visto un par de capítulos del documental son 5 y me he puesto a redactar lo que decir y no sé o sea lo revisaré el fin de semana que viene pero creo que me ha quedado bien lo que es el texto luego ya que me toco como imagen aún estoy pensando qué hacer no lo sé pero no sé me gusta tener alguna idea sobre lo que grabar hoy es día 2 de noviembre a las 10 de la noche no tenía nada para grabar hoy así que esto es todo lo que hay me ha acabado el documental de entrenadores muy recomendable sinceramente creo que dicen cosas muy muy útiles así que además no son sólo aplicables a lo que es deporte no se me gustó mucho se me ha hecho muy corto la verdad sólo hay cinco entrenadores y ojalá hubiese más pero no sé me ha gustado además porque no eran sólo deportes de equipo ya estaba de entrenador también de ese de na williams por ejemplo y decía que el tío más muy chulas no sé me gusta mucho el documental sinceramente son las 10 y 25 sé que no estoy grabando nada pero no sé simplemente lo tengo que grabar creo que entiendo mates por fin se me estaba complicando mucho y creo que entiendo por fin los primeros dos temas para el examen me entran tres el tercero más o menos veremos ya aún no he hecho lo que son los ejercicios del libro algunos y otros no pero o sea hay una parte que ni idea la parte que explica hoy no me he enterado de nada de nada de nada en toda la clase y la semana pasada tampoco y es lo mismo que hago hoy pero por lo menos pido los dos primeros creo o sea que bastante bien sinceramente y los otros bueno y este tema pues bueno veremos yo con aprobar el examen soy feliz de verdad no necesito mucho más el sábado por fin voy al nutricionista a ver si esta vez no tiene comida otra vez porque sería una puta además me viene muy bien porque es rato que no estoy en casa que mi madre me pueda mandar cosas porque me toca decir que sí a todo ese día así que guay me viene muy bien sinceramente en verdad son las seis y media del día 5 de noviembre ayer no grabé porque se me olvidó o sea sé lo que quería grabar pero se me hizo tarde y me entró sueño entonces dije ya lo grabaré mañana bueno lo de ayer era que me salió un vídeo en youtube de no sé un pavo y lo que era el principio del vídeo decía que el día es americano ¿vale? en su graduación del instituto hacía un model royal de rotuladores o sea pagaba cada uno un poco de dinero para entrar y al final el que ganaba se lo quedaba todo entonces te iban dando un un objetivo por día y si tú lo matabas conseguías su objetivo entonces si matabas a tres personas tenías inmunidad por 24 horas y así de más normas y no sé me parecía divertir eso es algo que me gustaría hacerlo alguna vez creo que lo creo que lo voy a meter a la backlist no lo sé pero me parece muy igual es algo entretenido de hacer y me dieron muy duro en matemáticas pero durísimo o sea y metí el profesor una hora más porque la semana ha pasado un día de una hora menos como si no hubiese que estaba esa hora nos quedamos seis y yo como si no me hubiese llegado porque no me enteré de nada o sea qué horror de asignatura de verdad confío en los temas 1 y 2 para examen porque si no al mal mal son las 11 y 25 el 5 de noviembre creo que no se apaga la cámara porque hoy estaba otra estaba ahora otra vez sin materia no lo sé y juraría haberla apagado esta mañana bueno el caso mis padres acuerdan de decir que sea todo durante el sábado entonces tengo los huevos aquí ya me han empezado a decir que te vamos a mandar tal 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 y tal ay qué peligro qué peligro menos mal que tengo un nutricionista así de churro y me puedo ir de casa un rato porque si no tela o sea qué peligro de verdad me va a tener toda la mañana el invierno sí sí cien por cien menos cuando mis hermanas también uff eso también tienen peligro mi padre me ha dicho que igual me despierta a las cinco de la mañana a mandarme a hacer algo lo cual sería sería gracioso espero que no pase